Sí, así es Marcos. Bueno, hemos definido para, antes de cerrar el año, tener la oportunidad de poder mostrar parte de los proyectos que se han venido trabajando en el año 2019. A pesar de la pandemia y de las clases virtuales que hemos tenido, hay muchas cosas que los alumnos han producido y que, bueno, queríamos mostrar, queríamos poner también un poco al acceso de la gente. Son todos productos artesanales, así que pueden llevarse algún recuerdo, algún regalito para la Navidad, para fin de año. Son, bueno, además de ser muy, muy variados, porque tenemos proyectos de todos los rubros, tienen esta cuota especial, ¿no?, de haber sido la mayoría de ellos trabajado todo a distancia, de manera virtual, por lo de la pandemia. Y, bueno, antes de cerrar el año y de acuerdo a ciertos protocolos que nos hicieron, que nos pidieron desde la municipalidad, estamos hoy acá exponiendo. ¿Cómo han hecho durante el año con las capacitaciones, justamente, para las distintas especialidades? Han sido virtuales, han sido virtuales, han sido a través de videos que graban los profesores, los docentes, y se los transmiten a los alumnos. Y después también hasta a clases virtuales, pero en vivo. Y, además, nos han pedido en algún momento a varios de los capacitadores, instructores no formales, que muchos de esos videos lo hagan, que transmitan en vivo a través del Facebook, ¿no?, de la página de Educación No Formal. Eso en el caso de los capacitadores y de los instructores. Pero acá tenemos, además, otros proyectos que son de la CCC, porque dentro de la CCC una de las áreas es la educativa. Tenemos muchas otras áreas, como, no sé, acá al fondo, de donde estamos nosotros parados, a mis espaldas, están los compañeros de obra, están los chicos de la juventud, están las compañeras de género, están los compañeros de barrido. Es decir, no solamente los proyectos educativos, sino también los proyectos comunitarios y sociales, están mostrando el trabajo que hacen a través de fotos, de sus herramientas, y, bueno, por supuesto, son parte que con mucho orgullo mostramos desde la organización. Y ni hablar, por supuesto, también de los compañeros de los comedores, que son proyectos nuestros también y que están, en ese caso, de aquel lado, digamos, del lado de la República de Siria, también vendiendo comida, y los van a mostrar a través de fotos, pero principalmente para tratar de ver qué pueden recaudar para lo que va a ser la fiestita de Navidad y de fin de año que se hace en los comedores habitualmente. Esto lo van a extender durante todas las jornadas. Y contame, ¿cuántos integrantes de estas capacitaciones, bueno, o han participado? Mirá, nosotros tenemos compañeros activos entre la parte educativa, comunitaria, social, juventud, género, etcétera. Entre todas las áreas somos más de 1.200 compañeros. De esos 1.200 compañeros no podíamos traerlos a los 1.200 hoy acá. Iba a ser, la verdad, que una cosa bastante caótica, digamos, porque el espacio es reducido, es solamente una cuadra. Así que hemos tratado de coordinar, de organizarnos por turno, que venga un tercio primero, luego otro tercio, y luego otro tercio. Es decir, cada grupo va a estar una cierta cantidad de horas, pero en total va a ser hasta las 2 de la tarde. A esa hora nosotros estaremos ya despejando la avenida. Así que un ratito antes de las 2, seguramente haremos que los compañeros empecemos a guardar las cosas y cumplimos con los horarios, con el protocolo que nos pidió la municipalidad. Y bueno, es más o menos una idea que hemos ingeniado para tratar de no aglomerar el total de la base de nuestra organización acá de Libertador. José, te aprovecho y... Gracias. Gracias.